Buenos días mi gente, me voy levantando a esta hora así como estoy, como les digo yo me presento como soy no ando poniéndome filtros, aquí les voy a mostrar algo de mi patio, pues es un patio que no está muy bonito en esta mañana oscura, ha amanecido bien oscurito el tiempo y aquí les mostraré algo, lo que tengo en mi jardín, miren, tengo en mi jardín ese muñequito me lo encontré tirado y dije yo por qué no darle vida y miren estas son las nuevas plantitas que tengo miren, ahí está miren mi limoncito como está triste y ahí tengo esta variedad de plantas ahora miren, es un pequeño videíto que voy a hacer en este momento pues como les digo, parecía que iba a llover pero no, no llueve ahora está oscuro el tiempo, miren aquí tengo un muñequito también, miren como les digo, ahí está y aquí les estoy mostrando este poquito, tengo más plantitas acá como les dije, las semillas de granada pueden sembrar así, miren yo llevo aquí este arbolito miren, este va a crecer, va a crecer si yo lo quiero que quede chaparrito lo puedo apodar hasta acá pero como empieza a crecer no lo quiero mochar entonces ya que esté un poquito lo voy a empezar a apodar para que quede chaparrito pero este así se cultiva el granado, miren este lo tengo en maceta, aquí en maceta y ahí va creciendo y muy pronto va a dar granaditas alguien dijo que fruta es esa yo le voy a mostrar, acá está, miren esta es la fruta del granado, miren, este es el granado la que le llaman granado, granada yo le llamo granada granada, es esta, miren esta es la granada, miren para la que dijo que no sabía que era granada esta es la granada, miren miren, esta es la granada para clari, aquí está la granada, miren, esta es, miren y el arbolito miren como se cae miren como se cae esta es la granada, miren ahí está el arbolito, miren, así se da, miren estas son las granadas, miren miren, que rica sabrosa pues aquí les estoy mostrando miren la granada, este es este es mi fruto de mi arbolito en mi casa miren, allá estoy viendo una que ya parece que ya se está reventando se revientan y se caen así miren, allá está, miren la voy a acortar porque si no se va a echar a perder y antes de que se eche a perder mejor la corto yo miren, ahí está otra que ya se reventó la vamos a estar cortando ya que ando aquí afuera pues la voy a cortar mejor miren, aquí está, miren, así la corto yo miren, miren, aquí la corto yo, miren porque no tengo otra forma que cortarla miren, acá está, miren, miren miren, así la corto no, ahí no la puedo alcanzar miren, ahí cayó miren, así miren y la otra voy a tocar en una escaladita ahí, para poderla pero no sé si me caigo no, miren ahí está, miren aquí cayó, miren miren, acá está miren cómo está miren, esta ya, miren, ya se empezó acá y se revientan y se caen miren, ahora vamos a cortar otra que está por aquí pero esta si no sé es cómo la voy a cortar porque no puedo entrar hasta ahí porque tengo esas sillas y, pero si ya está reventada la quiero cortar porque si no se arruinan aquí está, miren esta, miren, así las corto yo miren, miren, acá, miren miren, miren miren, esta que está aquí miren, miren, miren miren, miren miren, ya está reventada miren, miren, ya se cortó miren, ahí está esta otra también miren, miren ya está, miren, miren esta aquí la puedo agarrar así con la mano miren, nomás la corto acá así miren, ya se te cae el teléfono acá está, miren miren, miren ay, 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 se me cayó se me cayó pero así sucesivamente las corto yo para que no se me arruinen porque si las dejo así se arruinan arriba del arbolito miren, esta otra parece que ya está está reventada también miren miren, ya las corté miren y así las corto yo miren, miren miren qué bonita está esta miren qué hermosa miren, ya estaba así miren, si yo la dejo se va a seguir dañando entonces mejor la corto así miren, esta otra también miren miren donde cayó se me rompió miren ay, ay, ya ya la dejo bueno me la voy a llevar para allá porque la otra cayó hasta aquí miren 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 acá cayó miren como se cayó se terminó de quebrar miren miren se me cayó nomás tenía una rajadurita pero como cayó se rompió más miren es que esta es mi fruta que yo disfruto de mi jardín como les digo sembremos y cosechemos y tendremos buenos frutos muy ricos muy ricos miren acá están es que aquí les dejo este pequeño videíto hoy amanecí a gusto dormí bien y ahorita voy a listar para estar lista para comenzar mañana otro trabajito a empezar el trabajito y como les digo aquí estoy con mis granadas miren miren estas son las granadas miren miren estas ya están listas para comerse ven nomás las voy a llevar allá adentro para lavarlas bien y ya las podemos comer miren miren esta miren se reventó ahorita nos vamos para adentro porque hay hay muchas más que cortar pero ahorita nomás quería hacer este pequeño videíto y mostrar lo que son las granadas miren esta ya está madurita también de aquí miren por eso la corté y hay muchas más muchas más hay más hay más que tengo que cortarla porque si no se me van a echar a perder de si porque por falta de de por lo caliente es que el arbolito se han estado cortando así o sea quebrando ve ay esta me va echando porque se le va saliendo el juguito ay 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 le digo es que esta se le va saliendo el juguito ya se me cayó ya se me cayó ya se me cayó ay ya me iba a caer yo también por eso miren ya me invaduré en toda se me cayó la otra donde se me cayó ay acá hasta ya la agarré miren ay me voy con ellas para adentro porque se me anda cayendo el chum también es que vámonos para adentro voy para adentro mi gente luego después les sigo enseñando lo demás de fruto que tengo pero ahorita llevo estas estas miren que ricas que ricas que ricas para hacer un juguito en una mañana miren con estas cuatro yo saco mi juguito miren miren aquí están miren aquí las llevo a lavamanos para yo una sola vez lavarlas miren se lavan bien bien lavaditas miren miren las lavas porque que sabes pasan pajaritos en la noche pasan los aviones tirando algún líquido entonces hay que lavarlas bien lavaditas y luego las caminamos hasta que se escura y las limpiamos bien bien lavaditas y así ya las podemos disfrutar las de las lavitas hay que lavarlas así así para hacer todo lo que pueda tener porque la noche pasan aviones y pasan entregando no se que cosa y hay que lavarlas miren esta ya estaba para reinarse pero lo vamos a alberar miren aquí tenía un mollito vamos a lavar bien miren así aquí se la alberta para que salga alberta miren miren la vamos a lavar para miren así bien lavaditas las dejamos 7 en una capita y luego las pasan miren ahí está miren bien lavaditas bien lavaditas miren miren aquí así las agarro y las la moviendo para después visitar de esta esta y la sucesa fruta miren 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 porque si pueden caer en algún miren que pasan adelgando en la noche los avioncitos y nosotros no los miramos pues tenemos que lavar la fruta bien miren se le lava bien miren y ahí está miren miren que ricura miren que ricura ahora la vamos a pasar miren miren aquí está miren miren ahorita les voy a mostrar miren 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 que rica miren que rica que rica que rica miren 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 esta es la pago este video me salió al revés miren que rica bien sabrosa miren muy deliciosa miren que rica miren esta es la granada esta es la granada muy deliciosa miren Gracias.